Hola, hola, ¿cómo les va Fernando Palomo con ustedes? Siempre acompañado por el goleador del Mundial de Argentina, 78, Marito Kempe. ¿Cómo estás? Gracias, gracias. ¿Qué tal, Fernando? Realmente estamos a punto de presenciar un encuentro que promete mucho. Habrá un muy buen partido de fútbol. Esa es una garantía. A disfrutarlo, vamos todos, porque hoy juega el Barcelona frente al Sporting de Gijón. En pantalla, señoras y señores, tienen a los 11 que hoy defienden la camiseta del Barcelona. Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla, un 4-3-3. Y la capacidad de jugar muchísimo. ¡El disparo! ¡Zapatas! ¡Uh, estaba adelantado! Seguro, elegancia, seguro van a tirar la alfombra roja. Hoy está Neymar en la cancha. Velocidad, gambeta, le pega bien con la derecha y con la derecha. Con esto rompe el empate, se viene. Y la pelota afuera, San Quederco. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Neymar... Se van acercando, viene una oportunidad clara. falta señalada por el árbitro momento para dejar su sello con esta tarjeta amarilla el referí le amarra el juego brusco y a tener cuidado de que más se ha tirado al piso quizás anticipando, sí, pero se ha llevado el contrario por delante, ¿y qué otra opción tenía el referí? con lo cerca que ha pasado ese balón increíble, pero es que le ha pegado desde el estacionamiento le ha pegado y con muchas ganas, con mucha fuerza y le faltó un poquito de puntería le pega y Suárez cuánta posibilidad de generar algo ha saltado muy bien, ha evitado la entrada y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente pacientemente se le ha escapado la chimbomba Iván Rakitic con la pelota Carmona quizás por acá encuentre la oportunidad están sosteniendo muy bien la pelota la guardan, la protegen bien tocan y la mueven con la pelota Carmona ha perdido la pelota Neymar ahí se vienen a la contra muy buen balón al vacío puede venir el de la ventaja y el disparo que pasa cerca del arco cuando todos pensamos que iba a terminar en gol un contragolpe extraordinario Lionel Messi entre el zona de peligro Luis Suárez ¡Gol! el gol que les da la ventaja en el partido que nadie se sorprenda eran los mejores antes y lo han sido durante el partido sí, la verdad que ha sido un equipo equilibrado un equipo que lo ha buscado y un equipo que lo ha merecido arranca nuevamente el partido uno a cero en el toquetillo de pelota quieren abrir espacio Iniesta Messi Neymar vaya manera de mover la pelota entra el jugador y quizá tenga una formidable lo que ha hecho este defensor tapando el cintro Messi se concede el tiro libre con la más avanzada moderna tecnología cal encontramos esto que se llama replay transporta la pelota la zona de ataque Cerchi Roberto Suárez le ha caído bastante mal de errar ese disparo en algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos Iván Rakitic con la pelota Sergio Busquets se acerca zona de ataque Iniesta le sacan el balón y se escapa el árbitro le suma tres minutos más al partido Suárez frente al arco tocan tocan tiki taca no hay espacio enorme el disparo es una sensacional tapada varón que se va a corner le está mandando al área queda claro que el centro no ha sido el mejor y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este 1 a 0 se ha cumplido los primeros 45 hablemos ahora de Luisito Suárez Mario ha hecho arrancamos la segunda parte con la afición regresando a la emoción en la bombástico ahí está la pelota de cualquiera hay falta pero la deja seguir aplica la ley de la ventaja como tiene que ser lleva la pelota a zona de peligro ahí va el zapatazo ha llegado muy bien a quedarse con la pelota se queda corto pero vaya manera de sacar el pincel con la pelota Sergio Busquets espectacular disparo ha dejado de escapar el gol que ampliaba el marcador si no ha hecho este ya veremos cuando buen pase de cabeza buen pase de cabeza se acerca y creo peligro le acaban de sacar la pelota Iniesta se ha jugado mucho en la entrada al balón sale disparado se van acercando viene una oportunidad clara con la pelota Sergio Busquets Iván Rakitic Luis Suárez y el arquero le niega el segundo que gran oportunidad desperdiciada aquí puede haber una oportunidad se le escapa la pelota después de la entrada juega por el carril de afuera se quedó sin recursos le quedan 20 minutos al partido se llegaron a juntar pero al final no pasa nada en ataque no hay profundidad se abre espacio y puede ser una oportunidad Messi quieren abrir esa defensa que buen juego de tuque y tuque Mario tanta tinta que se gastó en función de un resultado esto ya huele a empate quedan 10 minutos por jugar escucharon 10 minutos Marito empezamos a pachar el papel el técnico local en el próximo parón del juego es un cambio va a meter este cambio que ya veremos cómo le sale ha pegado la pelota en un defensor será córner un titi hace bien en recibir la pelota ahora tiene que soportar la marca pero sigue con la pelota se están prestando la pelota nada más queda la incógnita en el aire quién para ganar este encuentro tan parejo momento de dramatismo en el partido y en el público se puede reflejar ahora puede llegar ese gol que este equipo tanto ha buscado bueno sí lo está buscando y creo que es una gran oportunidad como para que los hinchas vuelvan a creer en el equipo el árbitro central adiciona dos minutos más acá ya no se jugará más al fútbol la victoria es para el Barcelona qué lindo que es el fútbol Mario un gran partido un partido muy parejo y el que lucía más fuerte era el adversario qué te pareció Suárez Mario Mario